Esta próxima fecha de pesca, el próximo domingo 18 de mayo, que va a ser de pesca variada y que va a ser en la represa de establecimiento Los Cerros del señor Alfredo Silveira, ahí en la zona de Ramón Trigo, en la sexta sesión. ¿Es la penúltima fecha ya? Es la penúltima fecha, ya está prácticamente para definirse, dos posibilidades de definir las distintas posiciones y las distintas categorías también. Pero ha sido un torneo que ha sido muy cambiante, que se han turnado mucho los primeros puestos y todavía creo que se mantiene abierta la posibilidad para que pueda ser cualquiera que se consagre dentro de los primeros puestos y cualquiera que sea el pescador del año en la categoría hombres, como también en la categoría damas, juveniles y niños. ¿A quién van a estar saliendo el domingo? Y el domingo se sale muy temprano desde aquí, pero tenemos que tener en cuenta que la distancia no es muy grande, son alrededor de, tal vez un poquito exagerado, 50 kilómetros. La hora de entrada está fijada a las 7, la hora de comienzo como siempre a las 8 de la mañana y la hora de finalización a las 15 con el sorteo de 10 premios que habitualmente se hacen en artículos de pesca y otros útiles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!